Bueno, después de un año, Gallito nuevamente aquí. Muchas gracias por recibirnos, ¿eh? No, no, de nada. Un entrenamiento más del Gallo Estrada. ¿Cómo está el panorama, Gallo? Bueno, como estamos hablando de la plática contra Ayoka el 31 de diciembre en Japón, ¿no? Todavía no está 100% acordada, pero nosotros ya tenemos casi dos meses aquí entrenando en la altura y pues son peras o manzanas, nosotros estamos entrenando, ¿no? Igual si se cae la pelea, vamos a buscar otra pelea, pero hay que estar preparados, ¿no? Y es lo que estamos haciendo ahorita, preparándonos al 100% y pues yo creo que está un 60, 70% esa pelea, ¿no? Pero toda esta negociación. Oye, Gallo, casualmente pues se cruza también en diciembre una pelea con un hombre, un hombre que tú quieres. Este, en Aoyi, no, güey, pelea la unificación de los supergallos contra Tapales, ¿no? Este, digo, adelantándome, pensando cosas chingonas, digo, puta madre, que confirmaran la pelea de Ayoka y que fuera la misma función con Aoyi estaría, pero bien, bien cabrón, ¿no? Sí estaría bien, y más que nada como para calentar la pelea, ¿no? Sí, claro. Obviamente pues él ya está en supergallo, ¿no? Todo está en supermosca, pero yo creo que en un futuro se puede dar esa pelea, ¿no? Mucha gente me pregunta que si me gustaría pelear con él, pues yo creo que a quién no le gustaría pelear con... Sí, con el mejor peleador del planeta. Sí, Lola, la verdad que es un gran peleador y pues yo creo que sería una gran pelea, ¿no? Y pues obviamente yo me quedo con la capacidad de poder ganarles, ¿no? Obviamente, como dice su apodo, es un monstruo, ¿no? En el boxeo, pero pues yo creo que todo el boxeo se puede y yo creo que con la perseverancia y la disciplina, ¿no? Eso es lo pivotal en este deporte y pues es lo que a mí me sobra, ¿no? Oye, Gallo, tocando ese punto, digo, difícilmente ahorita el panorama, primero lo primero, ¿no? Está una pelea y estamos esperando que se te dé luz verde para confirmar a Casuto Yoka la unificación en peso de los cinturones WVC y el cinturón de la AMB. Gallo, si todo sale bien, esperemos que sí, que se te den las cosas. Ese plan tuyo tan ambicioso que tienes definitivamente te haría pensar si esta pelea contra Yoka, esperando que sí se dé, sería tu última participación en los pesos supermosca. Digo, ya pensando, digo, peleas poco, tu edad, digo, eres joven, Gallo, pero... Sí, pero el boxeo ya son las últimas peleas. Aparte tú una vez lo dijiste, Gallo, tú te quieres retirar bien, joven. Sí, no, sin duda. Yo creo que, obviamente, pues, y como todo campeón, ¿no? Yo quiero los cuatro títulos, pero, pues, si ahorita que soy campeón en supermosca del CMB, estamos con la unificatoria de Yoka, la AMB, pero si no se llegara a dar, o sea, también voy a estar batallando como en peso mosca, batallé mucho tiempo y no se dio la unificatoria. Si no se llegara a dar ya con Yoka, pues, obviamente voy a subir a peso Gallo, ¿no? Porque, pues, ya ya las últimas peleas esperando, ¿no? Si mi promotor me da o no me da peleas, pues, yo creo que ya está más que nada en mí si subo o no subo y, pues, obviamente subiría a peso Gallo, buscaría a los pesos Gallos y, pues, por X o Y, si no, pues, ya subiría a Super Gallo para buscar a Inover. Es que aparte también los tiempos, difícilmente los otros campeones tienen también sus planes, ¿no? Y ahorita dices, estás esperando un tiempo para unificar con Yoka. Ahora, eres, primero Dios, que fueras campeón unificado con los dos cinturones, esperar a los otros dos campeones ya es más bien, puedes prácticamente aventarte otros dos años, ¿no? Entonces, probablemente ese es el plan del Gallo, ¿no? Unificar y saltar ya a la siguiente división. Sí, lo más probable que sí, o sea, digo, con 200% de la pelea, que está un 60, 70%, yo creo que sí se puede dar la pelea para el 31 de diciembre contra Yoka. Pues, primero Dios, ganando la pelea y así, yo creo que lo más probable es que suba peso Gallo, ¿no? Como estamos mencionando, buscar las peleas, las mejores peleas que vienen ya para Gallo Estrada y, pues, las últimas, ¿no? O sea, es lo que ya queremos, ¿no? Pues, bueno, vienen muchos, vienen muchos morros que vienen con todo, ¿no? Obviamente, pues, están los campeones o excampeones también como, pues, Munguía es uno que es un gran peleador, Oscar Valdés también un gran peleador, ¿qué otro? Vaquero Navarrete, pinto todo. Bueno, Vaquero Navarrete, como quien dice, se pinta aparte, se cocina aparte, ¿no? Yo creo que Vaquero Navarrete es un gran peleador que el estilo raro que tiene, a muchos no les gusta, a mí, en lo personal, me gusta el estilo porque es un boxeador que es muy difícil de golpearlo, es un boxeador que es muy difícil de descifrarlo, yo creo que él es uno de ellos, ¿no? Es uno de los, pues, ya siendo campeón entre diferentes categorías y lo que le falta, ¿no? Todavía es un boxeador que trae mucha hambre de triunfo y de éxito, ¿no? Y sí, ¿no? Pues, es un boxeador que México lo va a querer y lo quiere, Y yo creo que va a ser uno de los que van a quedar en el boxeo mexicano. ¿El camarón Cepeda? Ah, bueno, otro, otro, él lo conozco desde hace mucho también, de aquí, de mi amigo Panda y, pues, también un gran peleadorazo, un morro que es bien disciplinado, ¿no? Siempre lo, lo, lo caracteriza la disciplina y, y pues, en las peleas se ve el resultado, y, y zurdo, ¿no? Bueno, Gallo, muchísimas gracias, hoy día todavía tenemos, todavía está ahí, este, Casuto y yo que solo estamos esperando que den luz verde, esperemos que sí, todavía está ahí, no se ha caído, no nada, estamos a buen tiempo, el Gallo está entrenando como locomotora aquí, con toda, con toda la gente, o sea, qué clase de sparring subieron, La verdad, qué chingón, encima, gracias, Gallo, vamos a estar ahí pendientes. Muchas gracias.